El consorcio Hagamos Democracia está planteando nuevamente el proceso de observación electoral y conteo rápido para establecer un mecanismo de transparencia sobre los resultados de las elecciones en nuestro país. Don Rolando Bu, de Hagamos Democracia, ¿cuántos miembros de este consorcio van a participar en esta actividad? El consorcio Hagamos Democracia estamos constituidos por cuatro organizaciones, que es Cáritas de la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica, la Universidad Metropolitana y FOPRIDEC, la Federación de ONGs. Desplazamos en ese día 1.200 observadores que han sido capacitados durante todo este año, bueno, desde el año pasado porque hicieron observación en las primarias, se mantiene una red muy organizada, muy formada, porque este es un proceso muy serio. Ellos, ¿cómo se distribuyen? A través de una muestra estadística, probabilística, científicamente elaborada y cuyo margen de error es mínimo. Entonces, eso permite que un observador, donde cae la muestra, esté ahí presente. Estos 1.200 son representativos de todo el conjunto de mesas electorales en el país y representativos, digo, en cuestiones de muestras, de que los resultados de esa muestra es representativo del resultado de todas las mesas electorales a nivel del país. Además de los 1.200 observadores que están en diferentes departamentos, están los coordinadores departamentales, los municipales, también están los estudiantes que están en los centros de cómputo de Hagamos Democracia, que reciben la información en la tarde, y que es importante señalar esto, no es un resultado a boca de urna, es un resultado proveniente del acta de cierre, o sea que es un resultado oficial prácticamente el que nosotros recibimos y por lo tanto un resultado de la mesa nuestra debe ser exactamente igual a un resultado que tiene el Tribunal Supremo Electoral, porque se supone que manejamos el mismo, la misma acta, ¿verdad? Por eso es la confiabilidad del conteo rápido que da las tendencias de los resultados la noche de la elección. Muchas gracias don Rolando Bu, del consorcio Hagamos Democracia, van a participar nuevamente en estas elecciones generales para la fórmula de presidentes con un conteo rápido de los mismos resultados, así como también poner en operación varios observadores electorales a fin de darle plena transparencia al proceso electoral del mes de noviembre.